Música Queridos hermanos y hermanas, los saludo con todo cariño. Dios, nuestro Padre, en su amor infinito mandó a su Hijo Jesucristo y luego nos envió el Espíritu Santo. Del modelo trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nace la Iglesia y nosotros somos la Iglesia, el pueblo de Dios en camino. Dios me ha permitido venir al Cauca, estar con ustedes en las parroquias, en sus veredas, en sus casas, con sus sacerdotes, con las religiosas, con todo el pueblo de Dios. Y hoy el Señor me pide que vaya a otra parte, que vaya a Bogotá. Quiero expresarles mi inmensa gratitud, mi cariño a ustedes. Quiero invitarlos a mantenerse firmes en su vida cristiana católica en sus parroquias. El centro de una parroquia y el centro de la vida cristiana de todos nosotros es la Eucaristía, es Cristo el pan de vida. Dentro de poco tendremos los templos abiertos. No hay que preocuparnos, debemos cuidar nuestra salud, cuidar nuestra vida, cuidar la vida de nuestras familias. Pero cuando se abran los templos, la Eucaristía volverá a ser el centro de nuestra vida. Y nosotros nos nutriremos en ese caminar de todos los días con Jesús pan de vida, que nos ha dicho, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora que les estoy agradeciendo y les estoy hablando de la Eucaristía, quiero decirles, cuiden mucho su familia, santifíquense. Uno de los signos de santificación es la alegría. Nos ha dicho el Papa Francisco, conserven ustedes la alegría, la alegría caucana, la alegría sana, la alegría en Cristo Jesús, la alegría que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Vivan en su familia en la alegría, pase lo que pase, vengan todas las dificultades que quieran venir, el Señor va a estar con ustedes. Además, recuerden, la Santísima Virgen María, Madre de Cristo, se pone en camino a la casa de Isabel. Ella se pone en camino a su casa. Ella se pone en camino con nuestras comunidades caucanas. Ella se pone en camino con nuestra iglesia. Por favor, y no se olviden de construir paz, de construir buenas relaciones, de perdonarse, de sanarse, de respetar la vida. Este cauca es hermoso, no lo dejemos llenar de guerra ni de violencia, que sea una tierra para la paz, para la reconciliación. ¿Y eso dónde comienza? Comienza en el corazón suyo, en mi corazón, en su familia, en nuestras familias y se va extendiendo. Vamos a convertir las armas en herramientas de trabajo. Vamos a convertir nuestras palabras en palabras que estimulan, en palabras que animan, en palabras que dan vida, en palabras que llenan de esperanza. Eso hará que nosotros los caucanos, guiados por el Espíritu Santo, acompañados por Jesús nuestro Señor, desde la cruz, vayamos construyendo paz. Este cauca es bello, este cauca es de ustedes, pero este cauca es de Dios y es de la Santísima Virgen María. Gracias por haberme recibido en sus comunidades. Gracias por estos casi dos años en los cuales he aprendido a luchar, he aprendido a amarlos a ustedes. Se me han metido en el corazón y en el alma. Como sacerdote nosotros nos enamoramos de las comunidades y nosotros los obispos nos enamoramos de nuestras comunidades diosesanas. Y ese enamoramiento nos lleva a mantenernos unidos en la oración, en el compromiso de orar todos los días. Ustedes oran por mí para que yo pueda cumplir mi misión como obispo ahora en Bogotá, que el Papa Francisco me ha encomendado esta misión. Y yo oro, mirando al suroccidente colombiano, hacia el Cauca, hacia su parroquia, hacia su casa, para que el Señor bendiga sus trabajos y les dé salud de cuerpo y alma. Recuerden que de la pandemia vamos a salir, pero el Papa nos ha dicho debemos salir de otras pandemias. Y cada uno sabe cuál es la pandemia que tiene en su corazón y en su familia. Eso lo lograremos con Dios. Dios, sean valientes, tengan ánimo. Jesús ha dicho en el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Él está con nosotros. El Espíritu Santo acompaña nuestra vida. La santidad necesita trabajo, necesita oración, necesita palabra de Dios, necesita la Virgen María y necesita esas pequeñas comunidades donde ustedes viven su experiencia de fe. Que el Señor los bendiga. Seguimos caminando. El camino es Cristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Un día tras larga ausencia volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera Un día tras larga ausencia volví a mis lares Cabalgando al lomo de mis lejanos recuerdos Y al volver, otra vez, en mi mente quedó grabado En mi mente quedó grabado el paisaje azul de la primera Qué lindo es volver, qué lindo es volver al hogar Y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La incumbrada cometa, pide y pide carrete He vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar La voz del viajero, la voz del viajero La mierda que canta en la copa florida del arrañar Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Qué lindo es volver, qué lindo es volver al hogar nativo Al hogar nativo y poder recordar con los viejos amigos la dulce infancia La pelota de trapo, el barquito de papel La incumbrada cometa, pide y pide carrete He vuelto a escuchar, he vuelto a escuchar La voz del viajero, la voz del viajero La mierda que canta en la copa florida del arrañar Y en la torre del pueblo, mil campanitas Que cruzaron el cielo con las notas de mi cantar Dios nuestro Padre con su amor infinito bendiga a todas las familias de Bogotá En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén